Hola como estáis todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con pokéland legend y nos vamos a ir a pasar en el modo aventura la fase mt mt o fire como queráis decirlo en modo normal y al final si conseguimos pasarnosla y obtener todas las estrellas nos darán un hondur por por toda nuestra cara bonita nos lo darán gracia y esta nos sale como premio voy a dejar el equipo que uso siempre voy a dejar charizard x a zeus y darkcry y vamos a intentar pasarnos en toda esta fase con ese equipo a ver cómo se nos da no voy a decir que me voy a pasar porque ya me pegó una paliza origin kiogren elite hace bastante poco la verdad que me dolió llevaba también mucho menos poder ver que era necesario las cosas como son vamos a acabar con ese hengar y ya nos va a quedar nada más que tirantún no creo que nos dé demasiados problemas ahí se ha tirado por supuesto a por charizard x para hacerle más baño tipo dragón contra tipo dragón bien vamos a acabar por ejemplo ahí y ahora vamos va a caer ese aire va a quedar solo golem que se automata haciendo expresión es una de las digamos de los ataques de golem que poca gente usa si veis que está ahí muy jodido pues podéis usar la explosión de golem uno de los mejores ataques que tiene hace bastante daño y puede dar la vuelta a la tortilla no le hace daño a vuestro equipo solo al equipo rival y como digo puede dar la vuelta a muchas tortillas y casi nadie la usa yo tampoco la usaba la empecé a usar hace poco y muchas veces da buenos resultados lo que pasa que golem ahora mi mi golem ahora mismo está digamos 10 niveles por debajo de el nivel que está ahora mismo lo podemos los equipos que suelo que suelo usar entonces no lo uso mucho lo que estoy esperando es a subirlo de nivel a que alcance el nivel con el que tengo el resto del equipo y de mientras pues hemos completado el segundo nivel nos vamos a ir al tercero aquí ya hay un ente y por ahí que podemos vislumbrar yo de hecho he tenido muy mala suerte con el ente y me tocó la gacha ya sabéis en donde suerte que tenemos un lado normal que podemos hacer los cinco veces al día y tenemos el otro lado que nos deja hacerlo gratis una vez cada dos días pues en una de esas tiradas me llegó a tocar un ente y pero la naturaleza no acompaña y lo tengo tal como me tocó en el nivel 1 y ahí tenemos un origen groudum que me dio bastante digamos quebraderos de cabeza en la fase élite en lo que en la que él me lo encontré me hizo pensar bastante al final tuve que subir este mismo tipo subiendo bastante de poder y superar el poder del equipo que acompañaba ese origen groudum porque era imposible con el poder que tenía en aquel entonces lo intentaba una otra y otra vez y me fusiló ahora no ha sido tan complicado tampoco era una fase élite ahí queda perfecto se ha ido a por charizar aquí charizar aquí estaba en su mundo ese golem seguramente haga explosión no creo yo que me vaya a equivocar mucho pues no no hace explosión pues perfecto de todas formas no creo que me hubiera matado ahora queda ese golem nada más vamos a ver si dark cry perfecto acaba con él porque creo que si no ahora si hubiera hecho esa explosión y otra fase más vamos ya con él vamos al nivel 5 y vamos a pasarnos lo esto es completar fases si puede ser algo monótono pero muchas veces hay que pararse sobre todo en las élites y subir el poder de nuestro equipo para poder completar ahí ahora si ha hecho una explosión y lanzar una tormenta de arena se quitar no nos va a hacer demasiado ahí vamos a terminar ya con el ataque de dark cry y otra fase más y perfecto obtenemos todas recompensas las tarjetas de experiencia de sal vienen bastante bien para ir igualando el nivel de los pokemon que quieran usar cada contra mayor nivel vayamos teniendo más posibilidad más vamos a tardar sobre todo si nos recogemos las misiones que completamos queriendo sin querer al día vamos a tardar más en subir de nivel con lo cual contra más nivel tengamos mayor va a ser la oportunidad que vamos a tener de tener más pokemon en el mismo nivel no igual de preparado porque ya sabéis que hay que equiparlo subirle el equipamiento subirle la felicidad que ahora se puede hacer bastante fácil lo de la felicidad desde la actualización simplemente hay que dejarlo en nuestra host para subir la felicidad también como digo hay que subir lo que es su nivel de fusión eso ya son con las tarjetas de safari y hay que dedicarle pues energía o bien a pasarnos la fase como estoy haciendo yo ahora mismo o bien a conseguir tarjetas de fusión para elevar el nivel de fusión para aumentar el poder de nuestro pokemon y ya sabéis también las habilidades es secundaria que nosotros podemos elegir según el rango que esté normal azul verde lila pues también va a definir el poder y también los atributos cambiándoselo subiéndoselo y equilibrado pues también va a determinar el poder de nuestro pokemon el poder de nuestro equipo al igual que las skills pasivas que también le podemos enseñar para subir ataque subir el crítico subir la velocidad subir la defensa subir evasión que le hagan menos daño ciertos tipos de ataques etcétera todo eso determina como ya sabéis el poder de los pokemon por ahí en en la lista de reproducción de este juego hay varios vídeos sobre cada uno de estos temas y por eso digo que lo que nos da es la oportunidad de llevar a los pokemon al mismo nivel luego ya hay que personalizarlo adaptarlo a en qué tipo de equipo va a ir qué skill queremos que tenga el tipo de equipamiento si un poco más atacante si es un tanque si es un buffer un buffer donde a leer prácticamente van cogido de la mano si es un pokemon debilitador todo eso hay que tenerlo en cuenta si es rápido si es lento y de mientras pues aquí seguimos combatiendo esta fase ha sido un pequeño una pequeña charla recordatoria de todo lo que es tener un equipo y entrenarlo de de hecho yo estoy esperando a ver si puedo conseguir un kiogre con la personalidad que quiero tenerla es decir con la naturaleza y de mientras pues lo que estoy haciendo es o bien voy subiendo el equipo que ya tengo o de vez en cuando como estoy haciendo ahora pues paso alguna fase siempre y cuando pues me la pueda pasar porque tenga el poder necesario para ello ahí queda ese vamos a dar el lanzallamas debería haberle debería hacerle bastante pupa de hecho se la ha hecho y de mientras pues como veis darkrai con su ataque pues le va bajando defensa defensa especial darkrai es un pokemon que a medida que van pasando dos turnos nos debería conferir una pequeña ventaja sobre los rivales continuamos con la siguiente fase las normales las fases normales como veis son bastante largas las elitas son más cortas cuestan prácticamente creo que la misma energía incluso más pero son bastante más cortas se hacen más amenas estas son más largas tienen más fases vamos a intentar debilitar ahí a los máximos posibles bien ha quedado un solo golem vamos a intentar acabar con él rápidamente perfecto ahí está sin dejar de hacer la explosión que sin duda lo hubiera hecho ya que está solo y continuamos ya vamos por la 2t creo que estamos prácticamente por la mitad son 20 un poco más de la mitad son 22 la mitad es 11 acabamos de superar a la mitad y aquí tenemos a los primeros rivales no creo que nos causen muchos problemas ahí se queda solo golem acabamos con él y perfecto vamos a intentar acabar con los demás rápido y me he equivocado iba a lanzar la habilidad pequeña de darkrai y he lanzado a la grande ya no hay solución el que se equivoca pues se equivoca y vamos a ver si eliminamos ese perfecto nos queda solo ese pirantrum que va a caer la cuestión es intentar en esta fase sobre todo las que son del modo normal no dejar que un groundung que obre las de sus habilidades de apoyo porque nos puede complicar un poco o nos puede retrasar en completar la fase ya que le dan distintos bonos subida de defensa etcétera suben los ataques tal tipo bajan los ataques tal tipo y nos pueden complicar aunque parezca sencillo vamos a repasar 7 fase ahí queda ese golem vamos a acabar con él y ya estamos en la tercera fake ahí tenemos un charizard y un mega hengar vamos a acabar con ese mega hengar y ya queda ese rey imperion que va a caer y tenemos otra fase más pasada vamos a ir a la siguiente esto es así los suyos son los premios que vamos obteniendo ya estamos en la 14 aquí son quitando actualizar son todos evoluciones mega hengar y un mole 3 que hay por ahí un legendario y un legendario vamos no creamos que tengamos demasiadas complicaciones o por lo menos yo espero no equivocarme y no tener demasiadas complicaciones vamos a acabar ahí con los ataques normales no afectan a los tipos de fantasmas por un momento se me ha ido y no me acordaba de eso vamos a acabar queda ese perfecto solo queda ese y Arceus se va a encargar de él y aquí tenemos al favor vamos a ver cuántas pupas le conseguimos hacer y caer los dos a la vez pues perfecto y ya otra fase más vamos a ir a la siguiente aquí tenemos nivel 15 ya queda menos quedan 5 o 6 creo que 7 niveles y obtendríamos ese hondur por la cara yo ya tengo su máxima evolución pero si digamos la naturaleza es más propicia la que yo quiero de la que tengo ahora pues tarde o temprano este que me darían ahora pues sustituiría el que ya tengo ahí nos hace algo de pupas vamos a hacer el lanzallamas vamos a acabar con ese ha fallado vale 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 es el las ave guardián de ese hojo ahí veis que lanzando sus habilidades pues molestan bastante le ha dado unos turnos preciosos si fueran digamos pokemon entrenados por cualquiera de vosotros pues esos turnos preciosos a lo mejor hubiera decantado la batalla a vuestro favor en cualquier modo pvp ya sea el que es en tiempo real en el que tienen que estar ambos conectados y van decidiendo cada ataque es usar o bien ya puede ser la arena o cualquier otro modo en el que como sabéis dejamos nuestro equipo y el que entre pues tiene si quiere esa posición tiene que luchar contra ese equipo que nosotros hemos dejado bien ahora el boss pues eso vamos a acabar perfecto no vamos a dejar que danse su habilidad porque si no nos podría complicar un poco lo que es la fase así nos quitamos la complicación y podemos recoger rápidamente nuestras recompensas y continuar a la siguiente ya estamos en el nivel 17 donde vuelve a ver otro legendario y un chalizador y y un hengar que ve ese regiro también es importante ya que también tiene habilidades que sube la defensa de el equipo en el que esté yo de hecho tengo un regiro pero la naturaleza es un como suele pasar cuando acompaña entonces no lo entreno porque no le puedo sacar todo el potencial de esa manera y prefiero usar digamos pokemon a los que si le puede sacar todo el potencial como son los que tengo ahora mismo este es el equipo que más suele usar tengo más pokemon que también suelo usar y voy variando entre ellos formando equipos según me vayan funcionando y aquí ya estamos en el nivel 18 vamos a entrar vamos a acabar con ellos después quedaría el 19 el 20 el 21 y el 22 ya van quedando muchos muchos menos niveles y vamos a poder obtener esas recompensas sobre todo ese hondur ahí prácticamente por la cara prácticamente gratuito hacen tormenta arena la tormenta arena hace bastante pupa hay que ser tipo roca para que no nos afecte y tipo tierra creo que tampoco le afecta de hecho son los equipos que estamos viendo que los acompañan ese golín queda va a hacer la explosión no se ha podido evitar perfecto nos hemos quitado a todos menos ese golín no hace la explosión hace su máximo ataque y conseguimos derrotarlo y ya podemos ir a la siguiente fase vamos obteniendo esto lo será después nosotros vamos a continuar vamos a terminar la fase y obtendremos ese pokemon prácticamente gratis aunque le echemos un grato a lo que son estas fases vamos a acabar con el giratina ahí vamos a acabar ahora con ese golem y dejamos a ir a la tir para agarrar el dragón de Charizard X y pasamos a la siguiente wave y tenemos ese fly donde va a caer vamos a ver si debilitamos lo suficiente ese regiro no ha sido suficiente pero va a lanzar su ataque máximo y así evitamos que la máquina vencida que use la habilidad de apoyo que sería bastante jodida y continuamos ya vamos por el nivel 20 ahí tenemos los rivales vamos a ver como se van a distribuir y por supuesto ahí tenemos la mega evolución super hondur creo que es omega hondur y nos va a esperar en la wave 3 seguramente ahí está acabamos con ese mea hengar que es el que había resistido si prácticamente nos lo vamos a encontrar en la wave 3 vamos a hablar con ese ray imperion ese aerodáctil que ha subido su velocidad ahí va a tirar truna por Charizard X como es lógico y ahora voy a intentar no equivocarme y ahí tenemos acompañado también de origen que obre nos quitamos del medio todo menos al jefe no estaba acompañado de un mejorador y de un debilitador lo mejor para pasar esta fase sin problema es quitarse a esos dos primeros y después encargarse del que ha quedado y así nos quitamos de problemas ya estamos en la fase número 21 vuelve a ver bastantes debilitadores y buff y buffador ideal de booster mejoradores nos quedamos sin energía pues compramos no pasa nada no hemos tenido suficiente energía mirad con 245 de energía creo que tenía no hemos tenido suficiente ha habido que comprar y no hay ningún problema se compra de hecho también es una de las misiones diarias por si las queréis hacer vamos a quitarnos el medio al debilitador aunque corramos el riesgo de eso de que origen gron de un buff pero no va a ser tan grave como que el mega hengar nos paralice etc 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 y entonces nos costaría más pasar la fase ya nos queda creo que solamente una y estaríamos en nuestro objetivo de obtener ese pokémon gratis entre comillas de momento a mi porque quiero hacer esto seguido me ha costado 50 diamantes o 50 gemas vamos a intentar acabar con hojo primero pues nada hace ese manto que hace bastantes beneficios ahí no podemos con él ahí se ha quedado vivo él ahí vemos no podemos hacerle daño veis cero marca cero se carga ese darkrai eso va a empezar se acaba de cargar al darkrai vamos a acabar con ellos he perdido un pokémon ahí está de nuevo ese ojo que nada que lancen los dos su habilidad pues vamos a tener un pequeño problema ajojo pues esta vez si le ha hecho daño vamos a aprovechar que también el fuego debería hacernos daño ahí vemos cero con cero cae también ese arceus y quedamos en combate singular como veis ha sido bastante complicado no por nada sino porque no debo los tipos que recomiendan si se llevan el tipo recomendable pues obtenemos una cierta ventaja que yo aquí no he obtenido pero aún así consigo mi propósito consigo todas estrellas me paso la fase como veis está congratulación en el monte fire fire y aquí está el pokémon que obtenemos por toda la cara hondur que ya sabéis después cambiará a hondur y por último amigo hondur que es el que yo tengo ahora mismo y también puedes recoger los otros premios 180 gemas perfecto y ya que estamos vamos a ver la naturaleza de ese hondur que nos acaba de dar a ver por donde está tengo demasiados bichos demasiados pokemon la mayoría de ellos no tiene la naturaleza adecuada pero nada que tengo ese digámoslo y aquí está vamos a ver pues la naturaleza pues no nos sirve nos está quitando defensa especial esa naturaleza a mi no me gusta de hecho la naturaleza para el sería que nos la molesta que nos bajara el p attack y nos subiera la especial attack y de hecho no lo está haciendo así que no me agrada ese hondur no tengo suerte con la naturaleza bien pues aquí el video de hoy si gastáis en acordaros de recoger estos premios hasta aquí el video de hoy ya sabéis dudas, sugerencias en los comentarios o bien en el twitter que está apareciendo aquí a la derecha ahora mismo si os ha gustado podéis dejar un like y por supuesto y por supuesto si gustáis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades de esta y las otras series que subo al canal bien pues dicho esto nos vemos en el próximo video